Un partido muy difícil, muy competido, muy parejo, dos propuestas diferentes, ellos con mucha circulación, nosotros con mucho contra-ataque, dos propuestas distintas. Bueno, nos adelantamos, yo creo que ese adelantado se tenía bastante ganado, somos los equipos que defendemos bien, uno con la pelota, el otro sin la pelota, nos adelantamos y eso ya nos lleva a esta tranquilidad. Luego al final hemos pasado peor con tres jugadores menos que 11 para 11, que nos pusimos 0-1 y estamos en un mejor momento también del partido, en esa segunda parte, en la que creo que ellos les estaban costando, de hecho empezó a hacer los cambios de Willy, de Chico y todos, porque no conseguía la segunda parte el obligarnos, la primera parte nos apretaron, no tuvieron muchas situaciones de gol, pero sí nos costó más recuperar la pelota. La segunda parte yo creo que ya hasta el gol además creo que empezamos a salir, a tener más la pelota, para que nos hiciesen menos daño, a defender mucho más lejos. Vino el gol y luego, pues bueno, en los últimos 10 minutos con el jugador del MAG, pues la sensación esa de duda, de que puede pasar algo cuando alguien va a apagar, pues pasamos esa inquietud, ¿no? Pero bueno, muy contentos, ¿no? La verdad es un buen rival, un buen equipo y bueno, como dije, no te digo, con el Betis, son equipos que yo creo que son de lo mejor de la categoría. Sí, como dices, la segunda parte estaba haciendo mejor el Jerez, hizo el gol. Y cambió todo. Sí, pero luego se produjeron tres sesiones casi seguidas en el equipo Zauti, normal, no tiene un partido que sostenga a tres jugadores. Bueno, eso te lo dejo ya para ti, para que lo jude, ¿no? Evidentemente es más fácil ganar, acaba en el once, eso está claro, ¿no? Pero es cierto que con el once ganábamos 0-1 también y eran los mejores momentos de... empezamos a tener más ayudas a medida que llegaron las expulsiones, que llegaron los pequeños a incidentes y formando quizá el equipo estuvo un poquito más nervioso, ¿no? Pero hasta ahí la sensación era de que estábamos bien, de que en cualquier contra, a quien ha sido como fútbol, podíamos dar el daño, tanto de que porque tiene un muy buen jugador, un buen equipo y una propuesta muy interesante. Zafra, el cambio de Zafra, ¿tenía algún gol que estaba lesionado? No, estaba así. Andaba ahí con la molestia y bueno, Zafra, a los goles aquí también bien. Cuando no está con la cara, la cabeza al 100% tiene sensación irregular, y si no me había dicho, ¿no? Del partido, la verdad. Si no, quizá lo hubiésemos hecho al revés, ¿no? Con Jacobo, es un muy bien Jacobo. Pero él estuvo espectacular en todas las acciones, ¿no? Pero bueno, la verdad que al final vale más prevenir, una lesión muscular es un problema siempre y un poquito las sensaciones no eran buenas y lo sustituimos. ¿Y qué cambia del equipo de la primera a la segunda? El soltó tuvimos más pelotas en la primera y la segunda. Sí, nos metimos demasiado atrás los pivotes, yo creo. Yo juego muy bien. Es un equipo que juega bien, que cuesta. La primera parte nos costó robar, nos costó... tuvimos nuestras opciones también, ¿eh? A la contra, tuvimos dos opciones muy claras en la primera parte también, pero bueno, es difícil quitarle la pelota. La segunda, dimos ese pasito alante y es cierto que estuvimos mucho más cómodos. El de pegar más arriba, el de triangular más, vino el gol, en los espacios que ellos dejan, nosotros le estábamos haciendo daño y bueno, pues esa segunda parte iba por ese camino. Yo estaba lejos de la zona de Banquillos, ahí se produjeron dos de las expulsiones, la de Víctor y también la de Jalip. ¿Le han parecido entradas merecedoras de este arroja? No sé, no. Yo no suelo hablar mucho del tema, tampoco voy a comentar que eso es un tema de ellos, no de los árbitros. Pero yo en ese sentido, lo único que te digo, no sé si hubiese preferido acabar de hacer parados, no sé si hubiese acabado más tranquilos, pero bueno, yo ahí, evidentemente, Sucia lo conozco, Sucia tampoco es un jugador de residuos, entonces, pero bueno, a veces te equivocas en alguna acción, no lo sé. Cuando vea el partido, pues, si me llamas te diré si son expulsiones o no, pero ahora mismo, la verdad que es complicado, complicado el poder decir todo, porque siquiera cuando me estaba a lo mío, desde la visión que yo no tengo, no te sé juzgar. Tampoco me gusta andar juzgando, cuando me favorezca, tampoco, igual no me perjudique. Es decir, ahí dice que no escuchéis valorar cosas, ¿no? Difícil y complicado, ellos son los que mandan y para bien o para mal, estamos en manos de ellos y no hay más que hablar. Se notaba que el partido era entre los gallitos y los equipos... Sí. Se notaba que era un partido entre los gallitos, sobre todo en la mitad, quizás demasiado experto por otro equipo, ¿no? Sí, casi no hubo ocasiones, la segunda ya se partió más, el partido ya, hubo más llegada, yo la segunda parte de la primera estuvo más controlada todo, la segunda vino que fue un partido bonito, nosotros contraatacamos continuamente, ellos intentaban llegar, oponer, bueno, nos metieron a Chico y a Willy, y la verdad es que fue un partido bonito, ¿no? Las tres exclusiones quedan un poco marcadas, pero en ese momento yo creo que en la segunda parte estaba una ida de vuelta muy bonita, y bueno, son junto al Betis, son tres equipos, yo creo, yo, no sé, lo que yo he visto me tiene acojonado, ¿no? Por eso lo he visto al Betis y al Centro, y he visto dos equipos muy buenos, no sé si tenemos nosotros nivel para meternos allá arriba, la verdad es que los dos equipos quieren esto, me gustan mucho los dos, mucho, el Betis y este equipo también es muy bueno. Gracias.